Comienzo el tercer y último bloque en Universitario TV, esta es la última nota del programa del día de hoy. Estamos con Camila Recaño. Camila, un orgullo ha sido citada para la selección de Córdoba para irte a Chile. Contale un poco a la gente de qué se trata este torneo que van a estar jugando. Sí, son los binacionales en Chile, en el cual van cuatro provincias de Argentina y cuatro provincias chilenas. Y bueno, allá se compite por el torneo binacional. También van a otras disciplinas. Recién me decías, vos sos base y no es la primera vez que integrás el seleccionado de Córdoba. ¿Cómo ves al equipo? Y este año lo veo bien. Tenemos muchas jugadoras buenas de otros clubes también acá de Córdoba. Y vamos con el fecateo de ganar, como siempre. En esta etapa la U ha venido muy bien. Recién hablábamos con el profe Borgoño. Muchos títulos, mucha actividad. Genera un poco de cansancio a esta altura del año, irse a Chile, volver, seguir con la U. Genera cansancio sí, pero siempre es bueno. Siempre vamos a estar en competencia y siempre vamos a estar jugando partidos. Así que siempre es bienvenido. Toda competencia. Bienvenida sea. Virginia Rodríguez, alero de la U, con mucha expectativa de caer a este viaje a Chile. Contale un poco a la gente qué va a estar participando con la selección de Córdoba en los Juegos Binacionales. Sí, vamos a ir a Chile a participar en los Juegos Binacionales y vamos a tratar de ganar. ¿Cómo ves a la selección de Córdoba? De Córdoba son la categoría U18 en su mayoría. ¿Cómo se están preparando para estos Juegos? Bien, estamos entrenando muy duro y creemos que tenemos expectativas para ganar. ¿Te ha dado la posibilidad de llegar al nivel de selección en el buen momento que está pasando la U? ¿Cómo están acá en el universitario? Muy bien, ahora como entrenador estamos mejor, estamos ganando y nos sentimos bien. Además no vas a estar sola, tenés dos compañeras más que van desde universitario a la selección, así que es casi todo de la U. Sí, también hay de otros equipos, pero como estamos pasando un buen momento, las otras chicas también pueden participar. ¿Qué esperas de estos Juegos Binacionales? Y esperamos ganar y también pasarle bien, conocer un poco Chile y bueno, pasarle bien con las chicas. Laura Carrera, pivot de la U, otra de las convocadas para la selección de Córdoba para irse a Chile. Me decías recién que no es la primera vez que estás convocada para la selección, sí la primera vez que vas a los Juegos Binacionales. ¿Qué expectativas tenés? Ansiosa porque yo soy de una categoría inferior de la que voy, entonces con la selección que vamos ahora no es con la misma selección que estuve siempre, así que nerviosa también porque es otra experiencia nueva para tener arriba. Por lo menos no vas a estar sola, recién le decía uno de tus compañeras que son tres jugadores en total de la U que van a estar en la selección, así que es toda una experiencia. Sí, somos tres de la U, después cuatro de Río Cuarto, tres de Chañal, así que somos varias y todas nos conocemos, así que está bueno. ¿Es más exigencia siempre la selección? Porque por ahí vos me decís que ya has estado probando en otras categorías un poco mezcladas, para la edad que tenés, tenés buena altura, ¿qué te esperas de la selección? Y no sé, la verdad que no sé porque son nervios que tenés adentro de la cancha, de que te están mirando, de que estás presionada por las que son más grandes, las que tienen más experiencia, de que si agarras rebote más, si pasas el pase mal, estás con tu equipo a cargo, es mucha presión, es como si jugara la final todos los días. Por suerte, el buen momento que tiene la U, recién hablábamos con el profe Borgoño, muchos títulos, un buen pacer del equipo, es lo que te ha permitido llegar a la selección, ¿cómo ves a universitario? Y este año ha sido, vamos, de campeonato en campeonato, tuvimos la semana, hace dos semanas, el campeonato de Carlos Pá, después, ese mismo día, fuimos a Colonia Carolla y salimos campeón en la Liga B, así que yo y otra chica más que íbamos trasnocha del campeonato del sábado, nos fuimos allá, jugamos, jugamos de vuelta para salir campeón en la Liga B, así que ya tenemos dos campeonatos, y ahora vienen todos los final 4 y esperamos a ir así. Profesor Ricardo Borgoño, recién fuera de cámara me comentaba toda la actividad que ha tenido hasta esta parte del año el básquet femenino, con muchos buenos resultados, así que creemos que se han ganado este espacio, para que la gente sepa en qué están las chicas del básquet de la U, comentanos un poco. Sí, ¿qué tal? Sí, primera aclaración, Guillermo Borgoño, no, está bien, está bien. Y segundo, lo que comentábamos antes fuera de cámara, era que los resultados que obtuvimos fue el fin de semana del 16 de septiembre, en las 72 horas de Carlos Paz, el año pasado fue la primera edición hacia el básquetbol femenino, siempre hacia el masculino, y nosotros lo ganamos el año pasado, así que este año nuevamente, así que somos los bicampeones. Ganamos la final contra Unión de Santo Tomé, que eran los campeones de la Liga Santa Fecina, en primera, pero nosotros llevamos chicas de U17, chicas de U19, y tres o cuatro de primera solamente. Y el orgullo ahora de tener tres chicas para el seleccionado que va a viajar de Córdoba, representándonos a Chile. Bueno, eso es lo lindo, yo les decía que nunca se olviden que ellas van en representación de todo el básquetbol de la U, y que cuando ellas se sientan desganadas, o las cosas no les salgan, que pongan fuerza, porque todos queremos estar ahí. Igual que las chicas de la U17, que pueden también, las otras chicas que están practicando, pueden ir a participar al campeonato argentino que se hace en la ciudad de San Cristóbal, en Santa Fe, la provincia de Santa Fe. Y entonces, bueno, que esa es la mejor propaganda para nuestra institución, para nuestra disciplina, que estamos haciendo bien las cosas, entonces eso nos llena de orgullo. Felicitaciones, y un esfuerzo más porque ya va terminando el año, y gracias por representar así al básquet de la U. No, por favor, el agradecido siempre soy yo que la U me abrió las puertas, me dio una oportunidad, la gente me quiere, ustedes difunden muy bien esto, yo tengo toda mi familia en el interior, y a veces ellos por internet les digo, mira el programa, tal, 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 y entonces lo ven toda mi familia, porque ellos son del lado de Santa Fe, ¿sí? Y bueno, y tenemos la gran, yo tengo la gran suerte de estar al frente de un grupo de chicas que responden, que quieren aprender, y que dejan muy bien parado en la institución, a mí, a los dirigentes, al grupo de madre que acompaña y de padres, ¿sí? Así que estamos muy contentos y muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de una nueva edición de Universitario TV con un programa cargado de hockey, de muchísimo hockey, escuchaste y viste la palabra de Enzo Toros y el nuevo convocado a la selección nacional, escuchaste también a Juan Amduni hacer un balance de lo que fue esta exitosa gira por Europa, viste las chicas de unidad que se enfrentaban a las chicas de Jockey B. No nos queda nada más, nos reencontramos dentro de 7 días, lo que te digo siempre, apostá por la vida sana, hace deportes y vení que la U te espera. ¡Chao!